Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos en TiaVioliGaming ¡Por fin! Aquí lo podéis ver Me he comprado el Overwatch, ¿vale? Estaba en oferta y me ha costado solamente 24,99€ Y lo primero que haré será abrir esta caja de botina A ver si me toca algo Que la verdad es que no me entero de nada, ¿vale? Os digo porque es que a lo mejor me toca un super skin, un super premio Mira, esto parece que es una épica Si seguimos el color de los de Gestron Esto es vista frase Bueno, me la equipo, ¿por qué? Porque no tengo ninguna Esto es un graffiti también Equipar ¿Cómo es esto? Venga, equipado Ah, vale, esto se equipa aquí Vista previa, equipar Vuestra seguridad Bueno, yo qué sé Ah, vale, se ve que puedes Gesto Aquí Vale, puedes poner diferentes Y esto es graffiti Y lo vamos también a poder equipar aquí Ahí está Tengo diferentes Tengo, digamos, como 4 ranuras por cada cosa Espero que sea así Bueno, a ver ¿Por qué hago este vídeo? Ya hice un vídeo en una semana gratuita Y lo que quería es Práctica de combate Práctica con las armas Y las habilidades Práctica contra IA Pule tus habilidades jugando contra héroes controlados por la IA Yo no voy a hacer esto Una dificultad normal Acabo de hacerla Ahora mismo con la dificultad fácil Y lo he encontrado demasiado fácil ¿Por qué hago este vídeo? Porque me gustaría hablaros de por qué me he comprado el Overwatch Vale, en primer lugar os diré que no voy a tener mucho tiempo para jugarlo Evidentemente porque no tengo absolutamente mucho tiempo para jugar a nada Pero ¿Qué sucede? Muchos del grupito de amistades que tengo gamers Pues se echan pachangas de vez en cuando Vale, y a lo mejor se echan una Yo qué sé, media horita, tres cuartos Mi amigo Santome también Que es un streamer de Pontevedra Que es un auténtico crack Me lleva diciendo tiempo Eh, tenemos que jugar juntos Y lo decía Pues mira, tenemos que jugar al Overwatch Y lo más probable Es que pues haga de esos pachanguitas También con algún suscriptor O con alguien que esté interesado más que nada Para echarnos unas risas ¿Vale? Porque el juego a priori os digo que me gusta Me gusta mucho Tengo que reconocer también que al principio de todo Ponía serias dudas sobre la calidad de este videojuego Entre otras cosas por el tema del pago Y lo comparaba mucho con el Team Fortress 2 Y tengo que decir que la calidad en cuanto a mecánicas Y en cuanto a videojuego Para mí personalmente es muy superior ¿Vale? Y bueno, en general Mi categoría preferida en todos los videojuegos En que es posible Es la de apoyo Tanto si juegas a MOBAs O si juegas a... A ver, cuál es el personaje que he jugado yo ahora El que cura ¿Cuál es el que cura? ¿Dónde está? Aquí está Angelito Mercy Qué guapísima es Además con waifus y todo Venga Me pongo esta waifu Y me siento muy cómodo Jugando Jugando a estas categorías que curan Tal vez no tengan tanto protagonismo Pero son indispensables Y lo que sé es que tienes un arma Que lo que hace Es Pues Curar Con el ataque principal Y después con el ataque secundario Lo que hace es aumentar el poder Pero bueno Me surgen muchas dudas Y después una arma automática Que es muy floja Una ulti Que lo que hace es que potencia muchísimo Tus habilidades Como sanación No sé si de daño Esto es leer foros O jugar con gente que controle Y después Y después que más me falta por aquí Pulsamos F1 Así tiene un ataque Que es que cuando ¿Esto qué es? Para curarse No lo necesito Si pulsas el shift Lo que hace es que hace un bash Hacia un héroe cercano Y además cuando caes Puedes caer lentamente Pulsando el espacio A ver Bates las alitas De Angelito Es guapísima Esta como si Ya no me acuerdo Ni como se llama tú A ver Mercy Y esas tres estrellas Debajo de Ah dificultad Vale Eso quiere decir que es un héroe Fácil de manejar La cual cosa me va bien ¿Y qué más sé de Mercy? Pues tienes el de Una pasiva que tienes Una extra de regeneración ¿Vale? Estoy buscando mis compañeros Ah este me recuerda un poco A Dalsim de Steel Fighter ¿Verdad? Ahora deberías estar En un picho de rendimiento Ahora deberías estar claro Es que en el Cuando juegas al Team Fortress Por ejemplo Te dice Una barra de porcentaje Del daño Que puedes estar haciendo De más En cambio aquí no hay manera Yo que sé Cuánto Cuánto daño Le puedo estar Estar bonificando Claro Y la duda me surge Es mejor estar Aumentando el daño O usar la pisola Para matar enemigos Claro A lo mejor el rendimiento Es más alto Si potencio el ataque O en un determinado momento Es mejor sacar el arma Pulsando Epa me he equivocado F2 que significa Abandonando escarabuzas A partida Para unirse a partida Ah vale No he roto nada Vale Eichenwalde Entonces Muchas dudas Que me van a ir surgiendo Pero Elijo a Mercy ¿Por qué? Porque es guapa Tienes alas Y es un angelito ¿Qué más quieres? Entonces Eso A navegar por foros A preguntar Muchos amigos Que me echen un cable Y ya está Imagino que el número Que aparece debajo De cada jugador Es el level 96 Quiere decir que ha jugado Bastante Imagino Y No lo sé La verdad es que Me interesaba mucho Tener este videojuego Era cuestión de tiempo Sabéis perfectamente Que hace mucho tiempo Que lo digo en Twitter Y la gente Pero no seas bobo Cómpratelo Que jugarás Que te lo pasarás bien Y es verdad Y es verdad Y voy a jugar Mira Esta modalidad Debe ser este tipo De Perseguir la carreta Que cuanto más jugadores Están cerca de una carreta Entonces más rápido avanza Y el objetivo Es llevarla de un punto a otro Y evitar Que los enemigos También lo lleven De un punto a otro Claro Pero yo que sé Que cantidad de daño Estoy aumentando ¿Me explico? Necesito más información Además En el Team Fortress Llegaba un punto Que cuando tenías Un montón de daño Con el médico Podías activar Una especie de Super disparo Que lo que hacía Era Pues darle inmunidad Y aumentar un montón La potencia Durante un tiempo Determinado Esto es un robot Muy grande Ah Este sale en el Heroes of the Storm ¿Vale? Este robotito ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo hago para saber? Ay no lo sé No me lo dice aquí Me dice el nombre del jugador Pero no me dice No me dice el nombre Del Del personaje Que he seleccionado ¿Vale? No me interesa cambiar De personaje ¿Por qué? Porque primero Intentaré aprender bien A jugar Unos cuantos Personajes Y así No dar pena Y poco a poco Aprenderé A jugar diferentes personajes Además con observación Será fácil A ver A ti te voy a potenciar ¿Por qué? Porque tío Tienes pinta de robocopia Además te curo ¿Lo puedo curar? ¿Lo estoy curando? Sí lo estoy curando Taiser Toma Para ti Más vida Vámonos Gracias cielo Gracias cielo Hice un vídeo Hice un vídeo hablando De Tracer Hace unos meses Porque os acordáis Que anunció Blizzard De que Tracer Es homosexual Es lesbiana Y se montó Una historia Bastante ridícula A ver Tengo que curar a alguien Ahí Tengo que curarte a ti Pero claro Es que es la IA Es bastante fácil Voy a disparar a alguien ¿Por qué? Porque es que no me siento Solamente curando Me siento bastante inútil Daño aumentado Venga dispara A ti también te aumento el daño Eso es una cosa Muy importante Saber cómo funciona Exactamente la potenciación A ti te curo Cómo funciona exactamente La potenciación de daño Ahí está Si realmente Ah mira Hay uno que hay que curar Cúrese 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 A ver Bien Capturando Escoltad la carga Vale Ahora la carga Se escolta Y potencio el daño Porque ninguno de mi equipo Se encuentra ahora mismo Tocado lo más mínimo De sangre Ahí está Ahí está 75% Cuando Además por ejemplo Esta carga de la Q Me gustaría saber A ver A veces se equivoca con el rayo Y cura a alguien Que no Que tiene bastante sangre A potenciar la Tracer La carga de la Q En qué condiciones se da Si es Sanando Si disparando Si dando asistencias Un montón de preguntas Que bueno Poco a poco Soy noob No pasa nada Iremos Iremos jugando Venga Tracer Haz daño Ah no Estoy potenciando Este de aquí D.Va Se llamaba No D.Va era como una tía Que va vestida Como de vaquera Si si Insisto de que Cuando vea Estos vídeos Dentro de un tiempo Que ya controle mucho más El Overwatch Me da la vergüenza De vergüenza El patacho Dale Ya tengo la Q La voy a aprovechar Para un engage En un engage Pues Hacer una sanación Una potenciación Extrema Vale Entonces ahí estoy Esto es bastante fácil Mira ahí estoy Ahí está Ahí está Voy a dispararle Hay que curar a alguien Hay que curar a alguien Venga cúrate Cúrate Vale Está bien el tema De la carreta Estamos acercándonos A este punto A potencio Potencio Aparece como una especie De calavera A ver A ver A ver Ya lo ponen dificultad Pusas aquí Dificultad Hemos alcanzado el punto Super guay Dificultad Pues es un héroe fácil ¿Por qué? Porque soy paquete Y no me pasa nada Me va bien jugar contra bichos Más fáciles Me ha cargado a alguien ¿Has eliminado a soldado? Mira me he cargado uno Soldado 27 A lo mejor lo suyo sería Con este personaje Disparar Cuando ves algún enemigo Y mientras no veas algún enemigo Pues entonces enseguida Recargar y curar Vale Estoy curando a este Es que Vamos superando un montón Esta gente Porque estará jugando Contra una IA Seguramente Porque hay algún tipo De misión diaria O algo que hacer Ahora voy a curar Vale Ahora no sé si usar La Q ¿Qué ha pasado con la Q? ¿Se me ha hecho un cooldown Sin usarla? Vale Aparece una calavera De vez en cuando Eso que Seguramente será cuando Haya un kill Cuando se destruya Alguien a alguien Haya un kill Es que también quiero disparar ¿Sabes? Es que yo no me siento Un poco más paquete aquí Vale Se mueve Acaba la lenta Carga más 8 ¿Qué significa la carga más 8? Muere Ahí está ¿Qué poses? ¿Qué poses? Mira Tracer Con qué seguridad La verdad es que Mira Vamos a ver la jugada Destacado Esto está bien Este personaje ¡Epa! Ha explotado en la cara A ver Ha eliminado a Bastión Ha eliminado a Ana Aparece en esta cifra De 80 algo Que no sé muy bien Qué significa Y eso debe ser Su Q Racha de 25 asesinatos ¿Será posible Que haya hecho tantos? Continuar como equipo No lo sé Mira Esto Épico ¿Qué significará esto? Yo creo que podemos Hacer una partidita más Continuar como equipo Sí Venga Hacemos una partida así No me queda el vídeo Súper corto Tenemos 3 que quieren Seguir como equipo Quiere seguir 4 de 5 Pues está muy bien Porque eso quiere decir Que la partida será Ciertamente rápida Para hacer el matchmaking La verdad es que Estoy acostumbrado A hacer el matchmaking De De Ya lo diré Del Hearthstone Que son escasos segundos Y ahora cuando uno se acostumbra a eso Pues parece que pasa Eternamente ¿Cómo lo hago para cambiar los skins? A ver Seleccionar Y para saber No hay tanques Bueno es igual Y esto de aquí ¿Qué significa esta estrellita? Eso seguramente significará Que ya he elegido Ya he elegido héroe ¿Vale? Esto es interrogante de aquí Tal vez es que No han elegido todavía O que están en modo random No lo sé Un montón de preguntas Poco a poco Poco a poco Poco a poco Vale Formad vuestro equipo En 3 2 1 También tengo que aprender Cómo funciona el chat de voz Ahora estoy a mi cuidado Ahora estoy a mi cuidado Angelito Mercy Mercedes Mercedes a partir de ahora Se llamará tú Se llamarás tú Mira con las alitas Cae despacio Mira que bonito Que bonito todo Esto imagino que será para tenerle Ya lo he dicho antes Para que puedas un poco más de vida Y creo que voy No voy a potenciar Es que estoy bastante convencido De que con la pistólica Esa no haría apenas daño Y seguramente El valor añadido Será Hacer daño Aumentar el daño De algún asesino O de alguien que haga mucho daño Que tenga mucho DPS Hola Hostia Que voz más seductora Este puede ser que sea Hanzo Me parece que hay un personaje Que va con una especie de katana Daño aumentado Daño aumentado Venga Y esta Esta se llama Ay esta también salía en el trailer Que Es una sniper ¿Verdad? Es una francotiradora No sé si sería lo suyo A nivel de posición Mola mucho La visión a través de las paredes Está muy logrado Este juego A nivel gráfico Muy logrado A nivel gráfico Venga pues Como que son partidas rapidillas Hay Además ¿Cómo es posible que los estoy viendo? ¿Cómo es posible que los estoy viendo? Alguien me da Una explicación a esto ¿Y los grafitis cómo van? Bueno Ya lo aprenderemos poco a poco Esto será buscar en las opciones El teclado Para ver las A ver Estoy probando Pero seguramente Al igual que de giros Tiene que haber una tecla Que active Todas las habilidades Digamos De todos Los emoticonos Y todas las interacciones Tanto de comentarios De poses Como de bailes O estas cosas Con lo que Bueno Esto es cuestión Es completamente claro Este grafitis de aquí Lo habrá puesto alguien del equipo Que pasada Están currados Currados A ver Esto no sé Si esto lo puedo curar o no Aumentando el daño Bien Ahí aparece como una especie De granada De humo A este le voy a disparar yo Hay uno que se hay que curar Hay uno que hay que curar Hay uno que hay que curar Ahí está Ahí está Y todo el mundo está vivo Imagino que los bots estos Serán demasiado fáciles Hostia Mira cómo he subido hasta aquí arriba Cómo he subido hasta aquí arriba Me gustaría ver la animación De las alitas cuando caen A ver si se batten De alguna manera o no A ver Voy a aumentar el daño de este No De este De este De este Que ya está en medio del combate Va Hanzo No Es que no lo sé Es que es un arquero Sí Que además Como que hay tantas skins Que yo no controlo Vale Lo voy a curar Y ese también Joder Qué fácil Easy Defendite el objetivo A El objetivo A Eso es lo que tenemos que defender Bien Daño intensificado Muchas preguntas Muchas preguntas Ah el locuro Que se le Que ha pillado mucho Lo ha pillado mucho allí Vale Ahora te aumento el daño Qué fácil eh Es que No sé Los bots Es muy poco desafiante Imagino Incluso para un paquete como yo Dentro de un 3% Tendré la Q Y la verdad es que La quiero tirar Ni siquiera para que la veáis Vale Voy a subirme allí Mira, mira, mira Qué guapo Vale Ahí voy a tirar la Q Vale Pues vámonos A potenciar a todo Cristo A curar a todo Ay no, no, no Eso no estoy curando No estoy curando a nadie Cura Cura a todo el mundo Cura a todo el mundo Vale Y ahora Imagino que el círculo Ese que se mueve por ahí Debe ser Además Aumenta la velocidad de desplazamiento Debe ser El tiempo que queda Para finalizar la Q Que en vez de ser la E En la R Como es en cualquier En cualquier MOBA Va a ser pues La Q La Q es la ulti Digamos A ver Voy a esperar un poco Va Que si no Oh me ha turdido Déjame en paz Asesinato doble A ver A ver si me hago El asesinato triple Load Vale Hay que curar A mis compañeros Ay me he equivocado Tengo la opción De cambiar el arma Con la rueda O con el pulsando 1 o 2 Y la verdad es que No sé cuál es más eficiente Yo creo que Que la tecla Pulsando la tecla Debe ser más eficiente Necesitas un médico A ver Vamos a ver Vamos a ver Uh Eso es una ulti Seguro Eso es una ulti Segurísimo A ver Vamos a curarnos A ver Está en peligro Ya lo que está Ah no lo curo Vale 40% ya Ahí está Se carga bastante rápido No había pasado demasiado tiempo Defendete el objetivo Y tenemos Dentro de un minuto 20% imagino Que se acabó la partida Vale Y entonces Si no consiguen Capturar El punto de defensa Lo que pasa es que La partida se acaba Como en cualquier fase De estos De control de puntos Tanto del Battlefield Del Call of Duty O cualquier shooter en general El Destiny El Quake Todos Tienen esta modalidad Ahora deberías Estar en un pico De rendimiento Ahora deberías estar En un pico Mira me voy a cagar la pistola Que puñetas Has eliminado Soltado 76 Claro que si Además me gustan Estas categorías Porque no implica Tener mucho protagonismo Y no es bueno Ser un buen support Un buena curación Sabes Hay que saber estar Y no tener ganas De hacer kills Tener ganas de hacer No sé Trabajo en equipo Me gusta muchísimo Esta clase Y además Supongo que lo que haré Antes de controlar Cualquier otra clase Es aprender a controlar Todos los healers A ver Puedo curar a alguien Puedo curar a alguien Puedo curar a alguien Este me lo cargo yo A Dalchin Tú a partir de ahora Se llamarás Dalchin Te curo Te curo a ti Ahí tenemos otros Pero no sé si están heridos Esta está herida La curo Además La sanación es rápida A ver Hostia Va a cargarme a Faria Por el amor de Dios Que cuesta Tú Me estás soltando Un cargador entero Bueno amigos Ha sido la primerísima Mentira No es la primerísima Partida que hago Es la segunda Que había un fin de semana Gratuito Simplemente Mira Bastión Que decían algunos Que estaban muy rotos Simplemente Invitaros A que si alguna vez Hacemos una quedada Alguns suscriptores Echan una partida conmigo Dejadme un mensaje En Twitter Me dejáis un mensaje En Discord Y de esta manera Si es posible Especialmente de madrugada Pues oye Entre todos nos echamos Unas pachangas ¿Verdad? Amigos Muchísimas gracias Por ver este vídeo Nos vemos en el siguiente Chao